Nos sentimos reconfortados con su presencia que nos da ánimo a continuar. En este emprendimiento estamos tratando de evolucionar en Tucumán con una característica que no existe que es el pollito bebé. En los momentos difíciles que está viviendo el país con la situación económica yo lo que quiero destacar es el emprendimiento que hace Manuel Barinaga junto con toda su familia de seguir dando trabajo, de seguir invirtiendo, de seguir generando estos circuitos virtuosos que ayudan a que Tucumán genere oportunidad. ¡Gracias!